Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. En Santa Clara, durante la noche del 17 de mayo, agentes policiales continuaron el acto de repudio contra activistas quienes estaban concentrados en las viviendas de Idania Llanes y Damaris Moya. Pero esta vez los represores le dijeron a Jorge Luis García Antunes que los actos de violencia no iban a cesar hasta que él se fuera de la vivienda. La respuesta del activista fue afirmar que él estaba ahí de visita y no se iba a retirar del lugar hasta que él lo considerara adecuado. Según Antunes, durante la mañana del viernes 18 de mayo, el régimen levantó el operativo masivo debido a la presión internacional que surgió a raíz de la denuncia de los hechos. Aunque aún permanecen los acostumbrados vigilantes. El activista afirmó que tiene planes de regresarse a su vivienda en placetas y que por lo tanto corre el riesgo de ser detenido. José Batista Falcón, activista de derechos humanos, informó que en la mañana del 18 de mayo han aparecido alrededor de 18 carteles antigubernamentales en Palma Soriano, específicamente en la calle Moncada Baja, en el casco histórico de la ciudad. Producto a estos letreros, Batista Falcón fue amenazado por un funcionario del Partido Comunista conocido como Charon, acusándolo de tener algo que ver con los carteles. La respuesta de Falcón fue que no iba a responder con violencia, puesto que él es un activista pacífico. Los carteles antigubernamentales han estado apareciendo a través de todo el Oriente Cubano durante esta semana y todo indica que seguirán apareciendo. Un grupo de activistas en Grúa Nueva, Ciego de Ávila, realizaron un sonado casero lazo durante la noche del jueves 17 de mayo como parte de la jornada Boitel y Zapata Viven, según informó Santa González. Los participantes en la actividad gritaron consignas públicas exigiendo la liberación de todos los presos políticos. El casero lazo ocurrió en la vivienda de Irael Pérez Díaz y contó con la participación de numerosos opositores. Según testimonio de los manifestantes, la actividad fue un éxito y no hubo arrestos. Dicho casero lazo es uno de los tantos que han ocurrido durante los últimos días en la isla en homenaje a los mártires Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Les habló María Antonieta Lino.